Blanca Olmedo, capítulo 47. Memorándum de Adela para Gustavo. Gustavo, mi querido Gustavo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste solas sin tu apoyo a Blanca y a mí? ¿Qué cosas tan tristes y desgarradoras han pasado desde que tú no estás? Escribo esto para ti, con el corazón enlutado, presa de una tristeza angustiosa, inmensa, indecible, pero presiento que no he de volver a verte y quiero que sepas todo, todo lo que ella me dijo, me dejó dicho para ti. He llorado y sufrido tanto, Gustavo, que secos, casi sin lágrimas están mis ojos y mi corazón marchito. Ay, Dios mío, ay, nuestra Blanca, nuestra dorada Blanca, para siempre, Ida, no quiero entristecerte tan pronto. Y ya lo ves, te hablo de ella, de ella, a quien tanto amamos y que tanto nos amó. ¿Cómo me duele el corazón al acordarme de mi inolvidable amiga? ¿Por qué te fuiste, Gustavo? Te escribimos varias veces, Blanca y yo, y nunca obtuvimos respuesta en nuestras cartas. Por lo que creo que no llegaron a tus manos y que no sabrás lo que nos ha ocurrido. Esta verídica, triste y dolorosa narración la dejaré en manos de la señorita Amalia Leiva, para que ella te la entregue, si cuando regreses ya no existo. Antes de otra cosa, te diré que tu madre no es tu madre. En otros términos, que doña Micaela Burgos de Moreno no es tu madre. Tus padres ya no existen. Fueron don Rafael Moreno y doña María Montes de Oca. El doctor Gámez sabe esto y te lo explicará a su debido tiempo. No eres, pues, mi primo por la sangre, sino hermano por el corazón, por el sufrimiento y por el amor inmortal que profesamos a nuestra bienamada Blanca. Voy a referirte lo mejor que pueda a todo lo ocurrido durante tu ausencia. Lo primero que hizo mi tía, aconsejada por el juez, el odio verdolaga y por el padre benigno Sandino, fue injuriar groseramente a Blanca y arrojarla de su casa. ¡Qué día aquel, Dios mío! Un aire frío, húmedo y una lluvia menuda hacían más tristes y patéticos aquel día en que insultaron injustamente a mi amiga. La pobre mártir no hizo caso de mis súplicas, de mis lágrimas y recibiendo la postre injusticia que al rostro le arrojó mi tía, se fue, se fue con la cara descubierta, azotándosele el viento, confundiéndose las lágrimas del cielo con la de sus hermosos ojos. Con fiebre, ella gravemente enferma, llegó a casa de su haya, la viejita Mauricia que tú conoces. El doctor Gámez fue a verla y a prestarle sus servicios como médico y como amigo. Ella no quiso pasarse a ninguna de las casas amigas, cuyos dueños le ofrecieron protección y prefirió estarse en la suya con su haya, acompañada del padre, Fernando Bonilla, quien la sirvió y consideró mucho como un padre cariñoso a su amada hija. Amalia la acompañaba todos los días, largas horas, y yo, al despecho de mi tía, permanecía a su lado casi todo el día, hablando de ti, recordándote siempre como un no mentido cariño. Al pesar que le causó tu separación, los ultrajes recibidos y el aire frío y húmedo que acetó su rostro después de haber sufrido y llorado tanto, agravaron a Blanca. El odio verdolaga, que nunca se cansó de perseguirla, fue a verla una vez, pero el padre Bonilla, cogiéndolo del cuello, le arrojó a la calle. Ahí lo recibió un agente de policía, llevándole a la cárcel por haberle robado 500 pesos a una pobre señora enferma. Pero como los pícaros siempre hayan quienes los consideren, Maldonado le sirvió de fiador, mi tía pagó lo que había que pagar y muy pronto estuvo libre, continuando su odio encarnizado contra mi inocente amiga. El estado de Blanca empeoraba cada vez más y una tristeza incurable era su constante compañera. El Dr. Gámez no ocultaba su desesperación, viendo que las medicinas no hacían el efecto apetecido y que ella se agravaba de una manera alarmante. Un día la encontré más triste que nunca, había llorado mucho y una languidez mortal daba un tinte melancólico, ultraterrestre a sus bien modeladas facciones. Le estreché mis brazos largamente y, abrazada a ella, lloré con llanto inconsolable. ¡Cuán desgraciada soy! me dijo. Aún en mi soledad me persigue la calumnia. Al borde del sepulcro soy mancillada. Y me señaló unos periódicos que estaban sobre una mesita, cerca de la extensión, y en que descansaba su cuerpo inmaculado. ¡Búscalo marcado con lápiz rojo! me dijo. Los tomé, leí lo indicado y quedé horrorizada. Tanta maldad, tanta hazaña, tanta calumnia contra una joven inocente me dejaron muda de indignación y de asombro. Y solo al cabo de un rato pude articular. ¡Qué crimen! ¿Quién te ha mandado estos papeles? El que escribió las injurias, el odio verdolaga. ¡Él! ¿Se atreve ese canalla a profanar tu soledad con pasquinas asquerosos? ¿Ya ves cómo se oculta bajo el seudónimo de un amigo de la verdad? Amigo de la mentira, de la intriga, de todo lo sucio, de todo lo bajo, de todo lo ruin. ¡Ese es verdolaga! Sea lo que fuere, ha conseguido su objeto. Me ha deshonrado primero para matarme después. Pues, en estos momentos, todo el mundo sabe que soy corrupta de mancebos, tentadora de los ministros del altar, que mi ejemplo y compañía son pecaminosos, y que he tenido amores con el ser más despreciable e inmundo que la tierra existe. Él, verdolaga. Cuando primero me habría matado yo misma antes de consentir en que él me tocara ni un pliegue de mi vestido. Ah, Gustavo, si supieras hasta dónde han perseguido y lastimado a la que no tiene más crimen que amarte, que haberse conservado pura entre tanta inmundicia. Soy hereje porque no quise amar a un sacerdote. Soy pecaminosa porque no quise entregarme a un casado. Soy corrupta porque he preferido el sacrificio de mi vida, el de mi honor. Soy impura porque antes que el vicio dorado he querido la pobreza humilde, pura, consagrada a mi amor, a mi corazón y a mi conciencia. A ti, Gustavo, oh religión, oh justicia, oh caridad. Y el Cristo, ese Cristo de los católicos, ese Cristo que ensalza como modelo de caridad y de justicia. ¿Por qué permite que me pasen cosas tan abdominables en este mundo? ¿Por qué deja que muera manciada la inocencia y que viva triunfante la maldad? Oh misterio impenetrable, misterio. Oh caos, profundo caos. Y como si ella misma sintiera ese caos que invocaba, dobló su cabeza y cerró los ojos. No quise molestarla y la dejé descansar, pero siempre atenta a sus menores movimientos. ¿Te sientes mejor? Le pregunté cuando abrió los ojos. Esos cuya secreta seducción y encanto jamás he podido explicarme y cuya mirada me acaricia siempre a todas horas. Mejor. ¿Crees que puede haber mejoría para mí, Adela? Involuntariamente las lágrimas escaparon de mis ojos. No llores, Adela mía, me dijo con ternura. Si estoy mejor. Yo no quiero que tú sufras, pobre almita. Añadió acariciándome. Mientras no te vea buena, no dejaré de sufrir. Haré un esfuerzo. Me sentiré mejor y procuraré gozar de la vida, de esta vida tan grata que Dios me ha dado. Parece que blasfemo, pero es que el sufrimiento me tiene trastornada. No. Yo tengo mucho que agradecerle a Dios. Entre tanta persecución, he sabido ser fuerte. Mis amigos verdaderos nunca me han abandonado. He conocido el amor, he amado y he sido amada, proporcionándome el amor correspondido a una dicha inmensa. Aún me atrevo a asegurar que pocas mujeres han gozado tanto y han sido tan exclusivamente amadas como yo. Que mi amor ha sido casi una ilusión, ¿qué importa? Pero lo que he sentido y gozado y morir amando es vivir. Que quede la realidad para otras. Yo me iré con la ilusión viva, con mi amor acariciado y que el destino no quiso ser real. Con este amor que me ha hecho buena porque me hizo dichosa. Ya ves, Adela, que no debo quejarme de la providencia. Solo una cosa siento, no tenerlo a mi lado, no oír su voz, no recibir la mirada de sus ojos, no sentir la dulce presión de sus manos. Pero tomaré por realidad la constante visión de mis ojos y oído y lo tendré cerca de mí a mi lado. Oh, mi amor, en mis noches tristes, sin sueños, pálidas, como iluminadas, con luz de luna, lo veo siempre cerca de mí. Me habla, me acaricia y despierto satisfecha y es que él, aunque ausente, no me olvida, Adela, no puede olvidarme. Me ha amado demasiado, ¿crees que siempre se acordará de mí, aun cuando yo esté muy lejos? Y sus ojos graves y tristes me interrogaron ansiosos. No, no puede olvidarte, te amará siempre, es tuyo. Si es mío, no dejes, Adela, que nadie me lo quite. Tuyo es y tuyo será, te lo prometo. Tus palabras me consuenan, dame la medicina, con ella engañaremos unos días, a las unas veces deseada y otras temida muerte. Dame un beso, amiga mía, porque ya es hora de que te retires. Mañana volverás, ¿no es así? Mañana y todos los días estaré contigo, para mí no verte es el peor martirio. Gracias, Adela, tu cariño me salva de la desesperación. Me separé de Blanca y al salir a la calle acompañada de Mercedes, me encontré con el Dr. Gámez. ¿Viene usted de ver a su amiga? Me preguntó. Sí, señor, le contesté. Voy a verlo un momento y muy pronto estaré en casa de su tía. Hágame el favor de esperarme, sola en su cuarta, pues deseo hablar con usted sin testigo. Muy bien, doctor. Una hora después, Don Marcelo estaba sentado cerca de mí. Bajo la fría serenidad del médico, se adivinaba cierta triste, desconsoladora inquietud. ¿Cómo sigue usted, mi querida niña? Me interrogó. Lo mismo, doctor, profundamente triste y preocupada con la enfermedad de Blanco. No hago caso de la mía. No hay que descuidar nada. Debemos ver la vida como es y resignarnos a todo. ¿A todo? Sí, hágate gracias que pueden sobrevenirnos. ¿Qué dice usted, doctor? Le interrogé ansiosa. ¿Está peor Blanca? Se nos va, murmuró él muy despacio, tratando de disimular su turbación. ¿Se nos va? No, doctor, no. Soy yo, sé ocultando mi cabeza entre mis frías manos. Tenga valor y calma. Hay que estar preparados para el golpe que vamos a resistir. No se desespere tanto, ley universal, que a todos abarques la muerte. Tarde o temprano, la enlutada se posicionará de nosotros. Pero no es posible a las leyes naturales acallar el sentimiento. No, por desgracia no. Me dijo viendo que los sollozos casi no me dejaban hablar. Después, con cariño paternal, tomó en las suyas una de mis manos. Pobre niña, murmuró. ¿Quiere mucho a Blanca? Más que a mi vida. Que muera yo, doctor, pero que viva ella. El rostro bondadoso del doctor Gámez se contrajo con expresión colérica. Cuando pienso que esos canaños la han matado, tiemblo de cólera y quisiera estrangularles. ¿Esos canallas? Sí, Sandino y Verdolaga, sobre todo este último. A golpes morales, a ultrajes, así la ha hecho sucumbir. Ayer le dio el golpe de desgracia con un pasquín asqueroso, digno solo de él, destinado a manchar la honradez y dignidad de la señorita Olmedo y a presentarla al mundo como la mujer más despreciable. Ella, la más digna y pura entre todas. ¡Ay, canallas! Mil veces, canallas. Hace tres días aún tenía esperanza de salvarla. Ayer la perdí del todo. Los papeles injuriantes que el mismo el odio le mandó determinaron la crisis mortal y hoy es cosa concluida. La enfermedad cardíaca, que en pocos meses llevó a su madre a la tumba, ha estallado en ella con incontenible rapidez, con expresión mortal. Pobre mártir de la canalla, pobre joven destinada a apurar. Lleno de todos los sufrimientos, el cáliz de la amargura, tuvo un amor único, verdadero, que la hubiera hecho dichosa. Lo separaron de su camino para asegurarle la infelicidad, para quitarle su protector fuerte, seguro, constante. ¡Ay, infames! Se valieron del fanatismo e ignorancia de doña Micaela para inducirla a despachar a su hijo. Gran número de cartas se ha mandado a Gustavo, pero todas han caído en manos del odio. Este se ha valido de intrigas y de infamias para que nada de nosotros sepa a Gustavo. No hay nada más que hacer sino dejar que triunfe el crimen. Y no hay esperanza de que venga pronto mi primo, no la hay. ¿Y la guerra terminará pronto? Por pronto que termine será demasiado tarde. ¿Ha sabido él de su tía? Nada me ha dicho y yo no le pregunto nada porque pensará que es para decírselo a Blanca. Hace días que no nos vemos sino muy de paso la disgusta que contra su voluntad vea a mi profesora. Hace usted muy bien en no abandonar a su amiga en la desgracia en sus últimos días. ¿Con qué cierto que va a morir pronto? Pregunté llorando. Cierto e inevitable. Cuando regrese Gustavo, dígale que el odio mató a su novia. Dígaselo a usted, doctor. Porque yo me iré tras mi amiga. No. Usted vivirá para consolar a Gustavo. Pobre primo mío. Y rompí a llorar amargamente. El doctor me consoló lo mejor que pudo encargándome resignación y conformidad. ¿Resignación? ¿Conformidad? Estas las tengo para las cosas que dispone Dios y no para las que hacen los hombres. Tres días después de mi conversación con don Marcelo ocurrió la escena tristísima que voy a referirte. Llegué a casa de mi amiga y la encontré sola. Vestí un traje blanco de tela delgada tras el cual se veía la transparencia anacarada de su cutis. Parecía una virgen de océano. Melancólica y triste con la tristeza infinita de los que para siempre van a despedirse de nosotros. Muchas flores frescas colocadas en florero sobre una mesa y sobre el órgano. Perfumaban el ambiente en aquella tarde tibia. Blanca se levantó del sofá en que yacía reclinada y me estrechó en sus brazos. Después me sentó a su lado y se puso a jugar con mis manos reflexiva y meditabunda. Estás mejor la interrogué para decirle algo. Me miró con la mirada intensa y estática de sus seductores y sugestivos ojos. Estoy hoy mejor que ayer me contestó y me siento tan fuerte que deseo hablar contigo largamente. ¿Tendrás valor para escucharme? Bajé la cabeza con los ojos anegados en llantos y aunque no puedas haz valor para oírme. Tú eres la única persona con quien yo puedo hablar sin rubor de él. ¿Ha escrito tu tía? Sí, vendrá por pronto. Demasiado tarde murmuró ella. No, Blanca. Sí, Adela. ¿Quieres hacerme un favor? ¿Qué deseas? Que me acompañes en el órgano. Voy a cantar el final de la traviata para él, para que se lo repites a él. No tengo valor de oírte. No cantes eso. Pues escúchame. Te va a hacer daño hablar mucho. Llévame al órgano. No desatiendas mis últimos ruegos. Mira que te pesará. Se puso de pie y cogida de mi brazo. Se acercó al órgano sentándose con una firmeza inesperada en ella. Este instrumento me lo regaló él. Si ustedes lo han acariciado, que vibran para él las últimas notas de mis manos. Así se lo dirás. Después que yo muera, que ninguna otra mujer que no seas tú lo toque para él. No consientas eso, Adela. Yo permanecía a su lado, trémula y sin poder hablar, próxima a desmayarme, pero haciendo valor para sostener a mi amiga. Ella cantó con un sentimiento desgarrador y patético, con una voz inimitable, melancólica, voz de pájaro herido, de tórtola que arrulla a su compañero muerto. En aquel instante agonicé yo. No seas cobarde, me dijo cuando acabo de cantar. Ay, Blanca mía, soy José. Vamos al sofá y después así que hayamos descansado un rato, iremos a mi jardincito. No hay más que un banco rústico. Bajo un sauce llorón, pero ahí cabemos tú y yo. Tengo muchas flores y quiero contemplar la naturaleza. En vano traté de disuadirla de su proyecto. Ella enlazó su brazo al mío y me arrastró al jardín, diciéndome, ven, te quedará remordimiento si no me das gusto. La seguí sin resistencia. Qué bella es la vida, exclamó cuando nos subimos sentado bajo el triste sauce, rozando nuestros pies verdes y moída alfombra. Luego me dijo suspirando, todo respira felicidad y mi corazón está tan triste. Piensa cosas amenas, Blanca, le dije, tratando de distraerla. Dices bien, una casa propia, un hogar dichoso, Gustavo y yo, unos niños jugando, tú cerca de ellos, mucha luz, mucho sol, mucha salud, mucha vida, mucha felicidad, mucho amor, eterno plenulio. Eso es lo que yo deseaba y ya ves lo que tengo, sarcasmo de la suerte. Que seáis felices tú y él, con eso me conformo, pero que él no sea de otra. ¿Me oyes? ¿Me comprendes, Adela? Que no sea de otra, porque si eso sucede, mi sombra se interpondrá entre los dos, mi recuerdo sería para él un remordimiento. El amor que se comparte no es amor y yo quiero que él me ame con todo su corazón, a mí, únicamente a mí. Este anillo él me lo puso y con él me iré. Ve que nadie me lo quite. Dile todo, que todo me lo recuerda a él, que muero amándolo, que no me vaya a olvidar nunca. Tú y Amalia, mis amigas del alma, estaréis a mi lado hasta que cerréis mis ojos con cariño piadoso. Me pondréis el vestido blanco, pareceré su novia muerta. Sin hacer caso de las calumnias, me pondréis por adorno flores blancas y una de esas flores, guardadlas para él. De mis cabellos, cortad un rizo y cuando él venga, ponedlo en sus manos para que lo besa y me recuerde. Ay, Adela, yo me conformo con la muerte, pero no con su olvido. Ruégale que nunca me ame, que jamás sus ojos vean con amor a otra mujer y que la expresión amorosa de los suyos sean para mí. ¿Me juras que así se lo dirás? Sí, Blanca, soy José, pero no te entristezcas ni te aflijas. Él no te olvidará nunca, te lo juro. Que no me olvide, sí, que no me olvide. Lo amo tanto que tengo celos hasta de la luz que besa sus ojos, pero tú no dejarás que me olvide. He hecho valor para decirte esto porque comprendo que ya me voy. Esta luz, estas flores, tú y cuánto amo, no los volveré a ver puesto que ya no estaré en este mundo y tengo derecho para pedir que me amen después que ya no exista. ¿Qué razón hay para que Gustavo se sacrifique al recuerdo de una muerta y no goce de la dulzura de la vida de un hogar feliz? Un hogar del cual no seré yo el alma. Soy una loca exigiendo un amor eterno. ¿No sería más justo y posible que él viniese a mi lado y me estrechase en tus brazos muriendo conmigo? Qué grato sería morir entonces. Pero no, me iré sola. Su retrato sobre mi corazón me acompañará. Tú lo colocarás ahí. No llores, Adela. Si esto tenía que suceder, le doy gracias a Dios porque tú no me has abandonado. Llorosa y triste. Me cerrarás los ojos, me compondrás bien y un beso de despedida de tus labios amorosos será mi eterno adiós. Una cosa te recomiendo, la pobre Mauricia. Ve que no muere en la indigencia. Me ha servido tanto. Hace días que he empezado a llorarme sin que yo la vea como si no lo adivinara. Pobre, también yo he llorado pero mi juventud perdida por mi amor muerto, por Gustavo a quien ya no volvería a ver. Quedose pensativa y absurda, rodándose las lágrimas pero sin sollozar. Yo lloraba muda y triste. La tarde agonizaba en medio de una tranquilidad mortuoria, de una luz opaca y débil, de un aire gracial y quise llevar a Blanca a su aposento. ¿Tan pronto quieres que me despida de mi jardincito? exclamó. Haz de cuenta que yo no volvería a verlo ni a este ni a aquel en donde tantas veces vimos con Gustavo que aquellos sitios poéticos en las noches de pleniluvio le recuerden a su novia muerta y tu Adela cuando contemplas las flores el estanque con sus algas ninúfares y juncias mariposas y libélula. ¿Pensarás en tu pobre institutriz que tanto te quiso? Porque te he amado niña mía con un amor que no puedo explicarme de madre, de amiga, de hermana con una ternura verdadera. El recuerdo de la infeliz calumnia ha de ocupar por algunos días tu juvenil cabeza. ¿Por qué te hago sufrir tanto? Almita querida exclamó estrechándome en sus brazos viendo que yo lloraba fuertemente. ¿Qué ingrata soy con este ser que me ama tanto? Pobre corazoncito enfermo de tanto sufrir por mí. Ven Adela, ven, vamos a mi cuarto, siento frío frío en el cuerpo y frío en el alma.